Moriré, me cante a mano Tan patita, tan moriré, me cante a mano Y el olor me lo ríe, y el calor si no te paso Ay, oye Yo no llego, no llego, ya que el bosquillo Pero me queda un recuerdo, desordenado que mi niño Ay, oye Yo no llego, ya que el bosquillo Y el olor me lo ríe, y el calor si no te paso Ay, oye La guitarra que compre, te va de tu corazón Llévales tu corazón La guitarra que compre, te va de tu corazón La guitarra que compre, te va de tu corazón Llévales tu corazón Y siquiera lo sabía, el camino y la vendió Y siquiera lo sabía, el camino y la vendió Que mi guitarra no es, una guitarra cualquiera La fiera siempre fue, que se ve tú en un hijo El día que la compre, te va de tu corazón